El martirio de San Esteban lo recuerda nuestra Iglesia Católica el día 26 de diciembre. Esteban es el primero en una larga y muy gloriosa serie de nombres que corresponde a aquellos que llamamos los mártires. Por eso se le llama el proto mártir, el primero entre los mártires. Eso es lo que quiere decir esa palabra proto, tomada de la lengua griega. Esteban pues es el proto mártir. Ayer reflexionábamos sobre el logos de Dios. Cómo en Jesucristo se hace presente la verdadera razón de ser de las cosas. Y cómo por consiguiente, ahora ya no hay dos leyes en nuestro corazón. La ley del logos y la ley de la carne. Es decir, lo que las cosas deberían ser y lo que las cosas en realidad son. En Jesucristo esta dicotomía, esta división desaparece. Y en aquellos que aceptan el reinado de Jesucristo, esta división desaparece. Pero no sólo eso, la palabra, la palabra misma de Jesucristo destruye esa división en nosotros. La presencia y la proclamación de su amor nos hacen distintos. Y en aquellos que son servidores y verdaderos discípulos de Cristo, el mismo prodigio acontece. Es decir, la palabra de los verdaderos servidores del Señor, es una palabra que tiene poder suficiente para mostrar el verdadero ser de las cosas, cómo son las cosas en realidad. Este es uno de los aspectos más hermosos del martirio de Esteban. Nos dice San Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles, cómo Esteban tenía una sabiduría a la que nadie podía resistir. Muchos intentan oponerse a Esteban. En ese caso la persecución viene de algunas de las autoridades judías. Y algunos de estos se oponen rabiosamente a Esteban. Pero no pueden resistir la sabiduría de él. Porque resulta que Esteban tiene la capacidad de leer y de presentar la historia del pueblo de Dios con una claridad, con una luz, con algo que es tan profundo, con algo que es tan verdadero, que algo que es tan real, que no puede ser vencido. Y esa característica, esa luz que tiene Esteban, esa gracia que tiene, hace que los adversarios queden confundidos. Realmente no saben cómo responder. Porque cómo le respondes a una persona que puede dar razón de tu propia vida, de tus propios conflictos, de tus propias dificultades, con mayor claridad que lo que tú mismo puedes. Y eso es lo que hace Esteban. Esteban se enfrenta a los escribas y a los fariseos, y a los que tienen cierta relevancia dentro del pueblo de Dios. Y les cuenta la historia del pueblo. Les cuenta el recorrido que ellos han hecho como pueblo. Y lo presenta con una claridad que ellos mismos, siendo los grandes líderes y siendo los eruditos, no tienen. Es decir, en Esteban se hace presente el Logos de Dios. En Esteban se hace presente la Palabra del Señor. En Esteban está esa sabiduría que ayuda a reconocer cómo son verdaderamente las cosas. Y este es el poder de su predicación. Y esta es la fuerza de su evangelización. Y ni siquiera con la muerte logran silenciar ese ejemplo. Porque muy pronto detrás de Esteban irán muchos otros. Y cada uno a su manera seguirán contando y proclamando el triunfo de Cristo. Ya lo diría después San Pablo. Porque si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y si morimos con Él, con Él resucitaremos.